Juega de nuevo Javi Lara para Gabriel. Gabriel que deja sentado prácticamente a con él y juega para Lara. Lara para Canario. Todo esto en campo propio. Canario que abre la izquierda para Udal, que se intenta la aventura por esa banda izquierda. Se marcha de uno, se marcha de dos, sigue Udal. Deja de cara para Salinas. Salinas desde la frontal. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La jugada que empezó desde la defensa. La tocaba Javi Lara para Canario. Canario para Udal. Udal que arranca desde la banda izquierda. Se marcha de uno, se marcha de dos. La deja en la frontal para Salinas, que sin pensárselo la engancha y la clava pegadita al palo derecho de Arturo Cordero. Que pasa la estirada. No llegó al balón y ve cómo entra. Minuto 21. Segunda parte. Doblete de Saligol. Hospidos. Pobla de Bafumet. Cero.